DJ Emanuel Masacrando Una como tú, es lo que le pido al niño Jesús Ando esperando a que el manto caiga Pa' que este lobo salga a casarte Con una tropa que lo respalda Yo quiero una pornstar Nena, tú me dices que tú no eres fácil Dime quién es fácil, si aquí nadie es fácil Nena, tú me dices que tú no eres easy Tampoco difícil, dime cómo es el business Me pregunté por ti al berruga y al yankee Dicen que tú eres nazi, amigas chatty chatty Chicas que les gusta el aroma Y me arroja su sella party Mi niña de la caótica Mi niña hecha diosa trombótica Eres cuando la música es melódica Y de tus labios se oye más erótica En ciudad gótica Caótica Mi niña hecha diosa trombótica Eres cuando la música es melódica Y de tus labios se oye más erótica En ciudad gótica Yeah, welcome to the Gothic city Donde la noche es eterna y la luz viene de los Philly De los lighta de la 9mm Nada es lo que aparenta Pero todo se ve pretty Como tú con tu sexy look Mi modelo es trombótica You know it's true La noche te asienta bien Como la estrella de Belén Tú brillas más que tu frame El rojo es más rojo en tus labios Tu cuerpo, tu pelo, tu moda de barrio Tu risa, tu voz, tu figura Tu movimiento cambia cuando sale la luna Guaca bien o latín Se siente bien Guaca Tocar tu piel Se siente bien Se siente bien Tocar tu piel Tocar tu piel Se siente bien Suran 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 Con mucho, mucho lipstick Mucho, mucho ice cream Baby, so much sugar Sugar El otro día yo la vi Se veía bien Shula Shula Con mucho, mucho lipstick Mucho, mucho ice cream Baby, so much sugar Sugar Se me diría bonito Si yo te hablara al oído Te dijera que estoy acompañado De un amigo Preséntale una pasiera Hagamos algo divertido Que si ella es una bandida Mi friend se llama bandido Tú que eres atrevida Yo soy atrevido Si la niña está linda Si los niños están ricos No créeme mamita Yo quiero estar conmigo Espérame que la vida Escucha lo que te dirán Dices B combate Ya te aparece Nadie juega la lata Agußamos la plata Todo está fuera de la ruta Las niñas son prostitutas Voté en el sexo por Lucas, su juventud no disfruta, no pares, no se preocupa Así es la vida en el que tú ya estás perdido, el respeto barato Ven más loco, como ven eso, cachaco, el cocinado Es el sexo, un carácter, no te entiendes, el padre y apenas anda en la fe Otro problema para tratar de no perder el control, corazón Despierto todas las mañanas pensando en ti y yo diciendo Te amo, te amo, te amo y no puedo evitar Yo quiero hacerte mujer, besarte hasta sentir dolor Y cuando toque tu piel, trataré de no perder el control, corazón Despierto todas las mañanas pensando en ti, tú no piensas en mí y yo pienso en ti Entonces, ¿cómo así? La mentimos para ser feliz, feliz, feliz Comienza el cambio de turno, tu horario y la noche, tu hora predilecta son las doce Nena, nena, tú a mí me conoces, quiero llevarte a pasear con la galla en un coche Dices que tú no te acuestas con quien no conoces, pero en pose, ¿quién no se reconoce? Darte tantas emociones cuando ella se lo roce, soy una garzosa La mami de mi novia me quiere ver preso, dice que soy un niño muy tés Dice que mi mamá es donde está ¡Se apura! Directamente al salón de la fama La noche se viste con Chigabana Sob Reggae, otra de gana La mami de mi novia me quiere ver preso, dice que soy un niño muy tés Que mis mensajes son demasiado intensos, y hasta ella se enamora de mí La mami de mi novia me quiere ver preso, dice que soy un niño muy tés Que si una niña no está lista pa'l sex, que hasta ella se enamora de mí Hola señora, buena noche, ¿cómo está? A mí me mata el hecho de verla pasar, pero su hija tiene una forma de mirar muy peculiar Otra futura por no estar Hola señora, buena noche, ¿cómo está? A mí me mata el hecho de verla pasar, pero su hija tiene una forma de mirar muy peculiar Otra futura por no estar ¡Oh! 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 You may come danzal, so baby pay attention Bice arena de combination Panamacy, this is who's vibration In action, yeah You got money? I don't have money Como doscientas chicas esperando en el lobby Esa idea ya no suena tan funny Hace falta el money It's coming proud Tenemos cigarrillos de loqueta sin reír Smoke in the wind, smoke in the wind También un par de yales que estarán strip tips Nene dance with me, dance with me Voy a mi tierra santa, yo voy a mi país Voy contra lo que diga, de China hasta Brasil Tenemos a los abuesos que andan por ahí Yo quiero a la bonita que viene Medellín Junto a la ciudad, Curundú y Santa Ana Pero qué bonito Panamá por las mañanas Fui a la multigrande de San Miguel Y vi rantan las pesillas por doquier Una rica, me invita pa' su casa Le pregunto dónde vive y ella dice que embarraza Quiero pasarla muy sencillo Vamos a comernos en la cancha Los coches, all the way way through this Ganser, all me, pay attention A new generation, y me Ay Mira, me gusta tú aquí tú Cuidao que se va la luz Puedes despertar paseando en un baúl Hacia tu próximo ataúd Ay Mirando lejos, lejos hacia el firmamento Donde para hacer música se falta más que talento Dándole la vuelta al mundo en una rockola 80 días para dominar las emisoras y más Mirando lejos, lejos hacia el firmamento Donde para hacer música se falta más que Dándole la vuelta al mundo en una rockola 80 días para, 80 días y más Mirando lejos, lejos, lejos donde miras tú Mirando hacia arriba hacia el cielo azul Donde los santos cuidan al niño Jesús Angelitos VIP no sabe tal vez Cebu Mirando lejos, lejos, lejos de tu vanity Por la cual pierdes tu esencia y tu humanity Te guardan santos, brujos como Babidi Igual fanáticos gritan kick club, glittery kids Welcome to San Pedro, Brooklyn City, New Street Al aire 24 horas como MTV Yo estoy parqueado y un leaky boy me eriza a mí Igual a que se mueve y ya no te oigo por ahí Aquí no quiero ser el number one ni en B.A.G. Yo me conformo con que digan mira ahí va el kit Un boy cool que no te canta tanta chic Plena tras plena y con lírica te pega un hit Soñé que estuvo unos 200 millones Cuatro mansiones Una casa en el lago Maserati y aviones Pega 50 canciones En las radio estaciones La nena hace en los balcones Por mi hacen tres oraciones Dedico a todos los sectores Los frenan ya en las prisiones Los que son malos que afuera ya están en ser de varones Para todos los menores con buenas y malintenciones Sin tantas repercusiones, daños y laceraciones Hay menores que quieren ser terroristas Soñan con ser el primer homicida en ser llamado artista Hey, ya mira, ya mira, ya mira, ya mira, ya mira Yo me enamoré Listo en el mundo Se oye, yo me enamoré Y ya mira, ya mira Ya me enamoré Yo me enamoré Los que vienen Los que vienen Los que vienen Están en la esquina Que vienen Lo viene Paca, ok Están arrastrándolo Tirando solo instrumentales Cuántos esquinas Chica, 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 chica Ella vendrá pa'nde mío, pa'nde estoy yo Pero es que en busca de amor, pasión y calor Why yo, oh, oh Chica, chica, chica Ella vendrá pa'nde mío, pa'nde estoy yo Pero es que en busca de amor, pasión y calor Why yo, oh, oh Diales, sweet, con sexy pantalón Entran en discoteca y encienden con calor Llena de bandida y ni una juega amor Chiquitita, culicita, todo tamañito, color Yo la miré y ella me miró Yo la apreté, pero ella se pegó Me dice que no anda sola y viene en combinación Me dice que tiene vida y que son un poco Rástalo ya los controles Cuando yo estoy estresado Vengo al bar En la calle de los corazones rotos Te veo bailar Y siento una paz interna Cuando yo estoy estresado Vengo al bar Te veo bailar Y siento una paz interna Prometí que tú te irías conmigo A un lugar lejos de aquí Solo falta que el cajero diga sí Y tú te vas con el kit Cuando tú bailas te llueve dinero Todos se pelean por subir de primero Es como estar en el vuelo Si el nuestro es de la encomendación Aquí comienza mi mundo y el tuyo termina Una noche llena de un millón de toxinas Ácido, pastillas, papelito y cafeína Quemando creepy en pipa Pa' nublarme toda la vida, nene Nightclub Hydro Nice flow Rock and roll Baby, acción La emoción Sensación Ey, no me digas que no Se me viene una idea loca a la cabeza Tú se tarda bailando arriba de una mesa Yo bien extasiado Ya nada me estresa Y si hoy se acaba el mundo Ni me interesa Un par de manes raros entran en la discoteca Ni lo revisaron pero ya tienen su mesa Y yo aquí pensando Cómo saldré de esta El friend fue pa'l baño Y aún no regresa Rantan, buco, pepa Botella en mesa Plata en la cartera Y juguete en la lonchera Aunque se quiebre una botella Los humos se caldean Los humos se caldean Hey Yo tuve un bella boom Con un alquilador Maticaba un suico barrio Africamos malo que yo le dije You pretty face face You pretty face Holla You pretty face face You pretty face I like it You pretty face face You pretty face Mama You pretty face face Que pretty Para ti y para mía Yo compré un moleto Un viaje sin escala, un vuelo directo Nos vamos a escapar en este mismo momento No hagas tu maleta y compremos todo nuevo No digas que no hay por tu novio el boboleto Que si él se interpone, pum, se la meto Por ti voy pa'l cuero y ando ready pa'l ruedo Y se separa del suelo, se salsa de nuevo Disculpa si yo sueno agresivo y te molesto Es que estuvo de más ese bendito argumento Ey, si te pones mal, 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 yo me muero Y yo me pongo mal, mal, mal y pa'l mi no suero Talento de barrio y lo mejor del gueto Te veo caminada, hasta siento que te quiero Veo en tus ojos una fiera enamorada Deseando ser amada y le diré Yo estuve un déjà vu, como una guía como tú Masticaba un sweet bubaló, africano malo que yo le dije You pretty face face, you pretty face You pretty face, you pretty face You pretty face Y yo no, un gran tiburón Mira cómo ella baila, mira cómo menea Y a la hora de la hora ella no va a cenar Mira cómo ella baila, cómo ella menea Y a la hora de la hora ella no va a cenar Ya tu cogeres sin la pista Se ve que no estás lista pa' montarte en la pista con este artista Tú bailando sola eres Viquela que manda Pero ven conmigo para darte tu tanga Diré Emanuel Masacra Pa' que respete Pa' que tú entiendas Que con los manes nadie se mete Pa' que sea seria Pa' que respete Pa' que tú entiendas Que con los manes nadie se mete Ayer te vi pasar por ahí Llámame si tú andas sola Quiero darte un kiss De parte del kill Para que no bailes sola jamás Yo quiero hacerte gritar Solo quisiera tocar tu pie Yo quiero hacerte mujer Hasta enriquecer Chica rica justifica lo que tú predicas A ver si califica y se te bonifica Con este par de canicas Tu cuerpo me comunica Que identifique el área Que se me petrifica Así que para luego el jet Que hay mi red Como jet Como download de internet Pa' dejarte dead Con tanto placer Ven acá mujer Y hagamos lo que hace tiempo Hay que hacer Pa' que sea seria Pa' que respete Pa' que tú entiendas Que con los manes nadie se mete Pa' que sea seria Pa' que respete Pa' que tú entiendas Que con los manes nadie se mete Evolución Raíces y culturas New flow Formstar El kit Entrando Hola que tal Veo que muy bien te va Y se que no es casualidad Que hoy te he visto pasar La noche se hizo para amar Y tú pensaste mal Roquerita por no estar Hoy luces igual Una estrella porno Con una como tú me conformo Hoy no era lo planeado Pero bueno ni modo Nena Te quiero, te quiero Y hoy luces igual Una estrella porno Porno Con una como tú me conformo Hoy no era lo planeado Pero bueno ni modo Nena Te quiero, te quiero Solo quiero decirte Solo quiero advertirte En lo que te vas a meter En lo que te vas a meter Conmigo Si me haces llorar Te quiero más Visita otros planetas En nave espacial Pues como yo En este mundo No hay otro igual Que te ofrezca el cielo Y más allá Brutal Que no tienes una fuerte razón Para vivir Que pecado es el nombre De tu listip Y que las puertas del infierno Se abrieron para ti Él no te conviene Tampoco te retiene Y en su cama El aroma de otra mujer Interviene La puerta sigue abierta Nadie te detiene Tú solo escuchas Y ves lo que te conviene Y como tú te fuiste Con el ayer Ahora vuelves y piensas Que todo está bien Pero nada está bien Si tú vas a él El hombre que tú quieres No te quiere con él Tú te fuiste Con el ayer Ahora vuelves y piensas Que todo está bien Nada está bien Si tú vas a él El hombre que tú quieres No te quiere con él Mientes, usas y engañas Te desbales de una Y mil artimañas Sin asco Va y te mira la cara Y a manes acostada En tu cama Le gustan los tipos rudos Como Tony Montana Que muevan con su chopa Y la cara cortada Una nave del año De las más ribeteadas Ella se porta mal Pa' que le den con la macana Tal vez por fama Tal vez por plata Tal vez porque le gusta Hacer lo que le da la gana Ella no baila Pasa, pasa Si no pasa las tapas Y no te pasa nada Si no pasa la lana Hasta lograr de hacer El tratar de hacerte cambiar D-D-D-E-Manuel Me viste caer Pero yo me levanté X-O-X-O Brutal En ciencia cierta Háblame claro Si me abre la puerta Pasa la llave Y deja la reyerta Tiene la tanda Y la acepta Ay, ay, ay En ciencia cierta Estoy aquí mismo cerca Dando la vuelta Deja tu ventana Medio abierta Abierta Porque esta noche Ay, ay, ay Mentiras Lo que te diga la vecina Son mentiras Todo es mentiras No te dejes engañar Vamos a hablar la realidad No creo lo que te dice La vecindad Todo eso es pura falsedad No hay Dios en la vaina 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 El kid, el kid, el kid Bull is dying Get the homies falling Man, nobody can help us Nobody can help us The people is dying Get the homies falling Man, nobody can help us Ok, ok, ok La noche anda fría, fría, fría Y se presta para travesura Antes que salga el día La noche anda fría, fría, fría Y se presta para travesura Antes que salga el día La noche anda fría, fría, fría Y se presta para travesura Antes que salga el día La noche anda fría, fría, fría Y me cuidan los frenes Desde el más allá La noche anda fría, fría, fría La pretenda zumba en samaritana Robando ovejas perdidas del rebaño Mataron a otro fulano Lobato, hijo de un veterano El terrorismo de la celo alacano Yo no estoy pa' perder Si es necesario, yo me arranco a correr Este es otro crimen sin resolver People is dying Get the hammies falling But nobody can help us Nobody can help us People is dying Get the hammies falling But nobody can help us Yeah, yeah, yeah La noche anda fría, fría, fría Y siempre está para travesuras Antes que salga el día La noche anda fría, fría, fría Y siempre está para travesuras Enamórate Enamórate de no es tu ilusión Te amé Te soy de lo más sincero Sin ti la vida es tu ilusión Ella, no te haga la difícil Si estás tú, voy con todo Porque yo me enamoré de tus ojos Si me enseñaste ese mundo a tu modo Yo esta noche quiero estar contigo Y tú me pides que quedemos solamente en amigos Que si hace frío me convierta en tu abrigo Y si hace calor junto a ti me quedo dormido Hagamos como que somos enemigos Que te muerdo tres pulgadas debajo del ombligo Que mi boca quedó pegada a tu oído Seré todo para ti menos un amigo Enamórate y enamórame de nuevo Ilusión, dame, te soy de lo más sincero Sin ti la vida es nada Si estás tú voy con todo Porque yo me enamoré de tus ojos Si me enseñaste ese mundo a tu modo All I know es el kit block like this En el West L.E.S. No es fieleriguituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituituit Ya eres mujer, déjate llevar, no atentes contra tu voluntad Dime tú que tanto tienes que pensar, mi propuesta es razonable Ya eres mujer, déjate llevar, no atentes contra tu voluntad Dime tú que tanto tienes que pensar, mi propuesta es razonable Quiero tenerte un buen rato en pose en cuatro Toda la noche encerrado, sofocando un cuarto Pelea de locos, tú brava y hoy en batro Háblame claro y si tú quieres ya no te trato Y dame un buen dato, cansar los malos tratos Y que tus amigas se pongan en tus zapatos Yo soy Pablito Mussolini, homicida en saco Dile a tu novio al imbécil que cuida y lo mato Y que grite en alto la doña que yo soy capo No quiere decir que es verdad que yo ando en asalto Yo solamente me estoy dedicando a los raptos de niñas lindas como tú Tú, seamos sensatos, te amarro y te desato Pero no vengas con tu primo que se man es pato Mientras tú fregas la joya yo estoy rompiendo los platos Aquí yo soy el que reparto y actúas las pato No me preguntes por qué tengo los ojitos así Sabes que estaba con los frenes quemando Y mami así me conociste tú Ando blanco así que manejaste y portarte cool Ay, te voy a escribir algo bonito Algo que me haga un dueño de tu corazoncito Y te voy a amar todo el fin de semana Te quiero llevar a Brasil pero que buena está tu hermana Ay, te voy a escribir algo bonito Ya no estoy pabecito, ya no soy un peladito Te voy a amar todo el fin de semana Mi cuerpo está aquí pero mi menta ya en Tijuana Mami, ¿por qué no viene y lento te desnuda? La suegra no te encasa y la empleada creo que es muda Mañana el domingo me paro como a laguna Tú sabes cómo trabajo, yo trabajo con la luna Recorrí tu cuerpo y haz tu ropa, llegué En tu ombligo queda Francia y París encontré Tus labios eran Italia como manda o hace Y tus ojitos eran de una chica estilo portugués Vi tu movimiento y loco me quedé Tú eres de otro planeta, tú eres demasiado mujer Es como ir hasta Jamaica a escuchar buen reggae Con un suelto bien black hot ir viajando en un tren Y soy humildemente un raca disfrazé Y eso lo sabe todo el mundo y lo sabes tú también Chotea tu frencita que yo traigo to' mi friend Y te hago un par de cosas que se hacen de a tres Dice, ay, te voy a escribir algo bonito Algo que me haga el dueño de tu corazoncito Y te voy a amar todo el fin de semana Mi cuerpo se hace de la muerte de la vida No les gustó el comentario, vamos pa'l war Si veo que su alma es negra lo voy a frontear Estoy con raíces y culturas, esa es la realidad Ni quiero despertar, ni de por dónde está Suda radia Lee sin tu ni Lee sin tu ni Lee sin tu ni Juro que escuché una voz que me decía La P carga tu 22 que hoy habrá acción Cuando eres niño te suelen preguntar Que cuando tú seas grande en qué quisieras trabajar Unos dicen policía, otros no dicen na' Y hay niños que como yo responden que es Superman Pero al crecer coya ya era un chacalo Que lo choteaban, antes ya no lo creen ni saludar Lo tratan como si tuviera alguna enfermedad Pero no me hagas tanto lo que va con fuera Ey, son Wake up Te están buscando allá afuera o no, peladita ahí Tocan la puerta Son los niños de las otras veretas Dicen que te quieren ver, cojo Que donde te vean te meten el plomo De nuevo tocan la puerta Ahora son los niños por allá en Las Vegas Dicen que te quieren ver, cojo Que donde te vean te meten el plomo Me dicen que te portas mal, 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 mal Que andas con un big pistolo Que por ahí andas haciendo huevazón Con un cañón Eso que te portas mal, 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 mal Que andas con un big pistolo Que por ahí andas haciendo huevazón Con un cañón Yo sé que te da igual que ella esté muriendo por tu amor y pensarás Que por ser bonita no vas a estar sola Soledad te va a agarrar Te va a matar Quítate esas ganas de amar Yo estoy falto de ti Sediento de ti Enfermo de ti Enfermo de ti Te va a matar Te va a matar Te va a matar Panamá y bota la basura por color en su lugar Ey, 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 ey Únete a la ruta verde Esta causa es de todo y tu ayuda la merece En los botes azul Bota el papel y el cartón Si es que tú puedes ser una persona mejor Fantástico Eso lucirá como un clásico Blanco plástico, naranja orgánico Bote verde todo lo que sea vidrio Y los metales van en los botes amarillos Rojo desecho, toxico y peligroso No lo hagas por mi sino por todos nosotros Ponte en algo por Panamá Ayuda a la Madre Tierra Y ponte a reciclar, ok Ponte en algo por Panamá Ayuda a la Madre Tierra Y ponte a reciclar, ok El Kid, El Kid with the Rastalloy Para toda la juventud de Panamá, you know Reciclemos por Panamá Ponte en algo I can't avoid you On thepraxes Like a Marse Tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick Nene, don' say stuff Baby, don' say stuff, oh Don't say stuff Tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick-tick Nene, don't' say stuff Baby, don't' say stuff, oh Ellos no corren por correr No corren porque corren Corren porque en sus chontas le apunta un revólver Casquillos en el piso Y el primer perdigonazo solamente fue un aviso No corren por correr, no corren porque corren Corren porque en sus chontas la punta una A.K.A Casquillos en el piso Y el primer perdigonazo Perros aullan, vienen bajando pa' tuya La vecina los llamó porque le asustó la bulla De las detonaciones, toda la culpa es tuya DJ Emanuel, más sagrado Si eres gatillero por qué no desenfundas Al que se muere lo lloran y lo sepultan Luego su nombre lo murmuran Ya no se tiran balas locas en taxi Pa' los que van, son dispuestos pa'l masing No andamos en nada de eso, disque belly dancing So everybody dancing Ya no se tiran balas locas en chanting Pa' los que van, son dispuestos pa'l masing No andamos en nada de eso, disque belly dancing So everybody dancing No corren por correr, no corren porque corren Corren porque en sus chontas la punta una A.K.A Castillos en el piso, soy el primer perdido a mi ser Rástalo A quien a mí me dicen que hoy no vas a sobrevivir A quien a mí Deja que camine el muerto por el pavimento Este es un dueto que esperaba el gueto Un asesino a sueldo, mano arriba te suelto Ventilando el capo, matando los sapos Venta de kilos cuando hay ganancia venden por saco Menores te matan, amigos te delatan Tú quieres ser un guiasta, tú quieres ser un chata Vivo que los guiasta, ahora te matan por plata Caminas por la calle, casi, casi, casi muerto No weera, no weera, eres un cuerpo sin vida Casi sin aliento No weera, no weera A quien a mí me dicen que te andan buscando por ahí A quien a mí me dicen que hoy no vas a sobrevivir A quien a mí, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi Te llamo y te digo, mami, ven pon de mí, girl Ay, yo sé que tú te dejas venir Con esta el funk, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, a mi Yo te llamo y te digo, mami, ven pon de mí Nena, yo sé que tú te dejas venir ¿Dónde está el phone? Escafo, mantana, el kick I love you when you're dancing Me gustó tu forma de bailar En el dancehall tú tienes algo especial A la hora de danzar a tú nos haces temblar So tú eres la monía, monía, monía Acabas de llegar y de nuevo te vas Dices quererme rantan y te quieres marchar en tus maletas Puedo oír mi corazón palpitar Adiós tuyo me desgarra la piel Te acabas de llegar y de nuevo te vas Dices quererme rantan y te quieres marchar en tus maletas Puedo oír mi corazón palpitar Adiós tuyo me desgarra la piel Yo ando ready, next level Tú eres la que todo lo pega Tú eres la rebelde Tan mala que si mírale la cara de inocente Pero cuando es que todo se vea tan bonito Pero yo sé que en el fondo tú eres una mente Y tienes una afinidad por el color verde Extrañamente los da 20 te ciegan totalmente Pero cuando es que todo se vea tan bonito Hijo mío vení ante mí Yo sé que tú andabas Andabas metiéndote en líos, líos Andabas metiéndote en líos otra vez Me dicen que ahora sales con tus nuevos amigos A ver si en la calle te topas al enemigo Y si lo ves en el pecho les metes un par de tiros La noche es oscura y hoy será tu abrigo Ya no es cualquier menor aquel que jala del gatillo Si no es por un sencillo, él no baja el martillo Ya no hay que tener pantalones sino también calzoncillos Ey, hay ganos testigos Beautiful, beautiful, sabroso Todo se ve beautiful, beautiful, hermoso Todo se ve beautiful, beautiful, sabroso Todo se ve beautiful, beautiful, hermoso Oiganme parcerita, lleva ratico ahí sentadita Juiciosita y muy bonita, le estará bajando la pastillita O tal vez es culpa del popper que me la tiene escuchando doble Venga la pongo en pose, pa' dejarla cabiendo doble D-DJ Emanuel This is the remix D-Yo, what's up, what it is Es Montana, con el kick Con el kick Re-Re-Re-Re-Re-Re-Mix D-Day the words, hasta el iz Ismo, gana junto a ti Ay, gana junto a ti Te confieso, tengo miedo Y mi corazón dice que no Ay, guau Brutal Brutal This is the remix Hey, yo, what's up, what it is Es Montana, con el kick Con el kick Re-Re-Re-Re-Re-Re-Mix D-Day the words, hasta el iz Ismo, gana junto a ti Ay, gana junto a ti Te confieso, tengo miedo Y mi corazón dice que no Todas veces me han fallado Y no quiero enfrentarme al dolor Pero al mirarte, algo me dice Que debo volverlo a intentar Porque quien sabe Porque quien sabe Y eh Y eh Podrías ser tú La que cura mi dolor Solo un beso Tú la que me llega a soñar Volver a confiar Oye Y eh Te acuerdas que seguimos bajo los efectos de la moda de invierno Ya lo que sigue, pa' que día Seguimos maquinando De otro en make money Reggae uno Solo reggae uno Se va y se va La vida se va Se va y se fue Hacia donde se fue Las penas están Están allí Haciéndome entrar Haciéndome pensar Entrar en mí Por Dios que sí Por Dios que sí Oh my God que sí Tiro el humo para arriba El licor caca al suelo Estoy guillado mirando al cielo Pensando, pensando Y a la vez divagando Todo lo que está pasando La noche es fría Y a la vez hace calor Pero el amor En mis ojos se posó Tengo que salir a la calle Hacer Lo que tengo que hacer No importa lo que vaya a suceder No hay humo para arriba El licor caca al suelo Estoy guillado mirando al cielo No es mi sangre la que está rega en el suelo No es mi sangre la que está rega Tiro el humo para arriba Tiro el humo para arriba El licor caca al suelo Estoy guillado mirando al cielo Pensando o analizando Todo lo que está pasando Todo lo que está pasando Todo lo que está pasando Cuando yo veo Babilán Pienso que me quieren llevar Pienso que me quieren dar Se me metan la cabeza Y a los pies Una idea rara que yo tengo Tengo que correr Cuando yo veo Babilán Pienso que me quieren llevar Pienso que me quieren dar Se me metan la cabeza Y a los pies Una idea rara que yo tengo Tengo que correr Marcando yo la esquina Fumando hierba la fina Veo a la vecina Como un plato de comida Pollo a la mandarina Ella bajo yo encima Y de repente La batida La batida Y tengo que correr Porque me quieren detener Y tengo que correr Porque tal vez Vengan a joder Blogclap populantes Blogclap Babilán Blogclap populantes Ey Tal vez Ellos me lleven al cuartel Y tal vez Se ha tomado de ren Y tal vez Jamás me expliquen De un porqué Y tal vez Want to check 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 Do some culture One day Cuando yo veo Babilán Pienso que me quieren llevar Pienso que me quieren dar Se me metan la cabeza Y a los pies Una idea rara que yo tengo Tengo que correr Cuando yo veo Babilán Pienso que me quieren llevar Pienso que me quieren llevar Solamente quiero un beso Pum Nena yo te vi partir Brutal No me dijiste que no Pero tampoco que si Yo no quiero tu desprecio No como ella se apodera del damsal Los manes aunque no quieran Tienen que mirar Con el hotel que se levanta Y camina como de abajo Para arriba lo menenga Y adelante Para atrás Sangre latina que se tiende a calentar Con el flow y el talento de Panamá Que no demora en contagiarlas A todas ya no importa la hora Esta fiesta cansa Tú eres el tipo de mujer Que hace que un maleante Deje su arma caer En la disco Yo te persigo Tírame un besito Y yo me derrito Tú eres el tipo de mujer Que cuando uno la mira Te hace volver a nacer Yo no la vería Que tu merito Un sagrado de vida con la pego La moda es invierno Mmm Back up, back up La moda es invierno Mmm Wola, wola Es que las guiales ya no están por los manes Ahora los manes se babean por las guiales Y si no tienes plata y na' pa' regalarle Entonces te dicen mira de este win dale dale Es que las guiales ya no están por los manes Ahora los manes se babean por las guiales Y si no tienes plata y na' pa' regalarle Entonces te dicen mira Pa' estos tiempos juegas vivo o ta' dead Las vecillas 12 o 13 años que se ven bien Y su risita la delata no tiene ni 16 Y te dicen que ellas sienten amor in your chest No te lo fes que ellas juegan con tu mente Te vuelven ladrón, asesino y delincuente Díjala que crezca que tenga como 20 tazas Su banco privado, su chofer y su creyente Es que las guiales ya no están por los manes Ahora los manes se babean por las guiales Y si no tienes plata y na' pa' regalarle Entonces te dicen mira de este win dale dale Es que las guiales ya no están por los manes Ahora los manes se babean por las guiales Y si no tienes plata y na' pa' regalarle Entonces te dicen mira de este win dale I wanna get down to reggae uno Sol, 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 reggae uno Sol, sol, reggae uno Brutale Sol, 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 reggae uno Sol, 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 sol You love me I love you too You need me I need you too Te enseñare el camino a la casita de blue You wanna stay with me I wanna stay with you Solo quiero pasar tiempo a solas En la arena contemplando las olas del mar Y en la playa yo a hacerte mi señora Y como ya dije mi señora y mucho mas Tu cuerpo parece botella de Coca Cola Pero de la vieja porque la nueva no tienen nada Mis días mientras pasan la ciudad Perdimos la enumbre Chugging people Y la Guadalupe El Kid Panamá Call it be the liberal call fire Uh-huh From water to Panama Dead in this Desde que me levanto Pongo la música en alto Soldiers, ten up Avanzo Si me caigo me levanto Yo no creo en Batimán, Babilán Ni en tu falsa amistad No, 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 que va Yo solo creo, va Yo solo creo, va Ah-ah-ah-ah Sabeme si tu barrio alzai Vi a step out with the back Right now it's our time, yeah Push your fist in the air, yeah Let the blow down clear, yeah Siempre miro hacia adelante Y no miro para atrás Porque Dios está conmigo Hasta en la oscuridad Y aunque hay gente mala Que me quiera ver mal Con su hipocresía No difference, please Pensando en voz alta Viendo tu carita de santa Y ese pelo negro Que me encanta Estoy pa' jugarme Hasta la última carta Pensando en tu nombre En voz alta Viendo tu figura de azafata Con ese pelo negro Que me mata Oh, girl, oh, girl Oye, mi mujer bonita Tú eres lo que todo hombre necesita Para ser feliz Para ser feliz Para ser feliz Estando junto a ti Oye, mi mujer bonita Tú eres lo que todo hombre necesita Para ser feliz Para ser feliz Para ser feliz Lo que todo hombre necesita Lo que Si tú te vas Comerción en voz Amor mío Yo sé que fallé Soy humano y como tal Me equivoqué Por favor Vengo y ven Amor Estoy de rodillas de ti Despierta que ya son las doce Te está llamando el vecino Ese que parquea contigo Es una gana Lo echaron de ese chant Y no la quiere ni su mamá Ya hay que juzgala Ya hay que sumala Porque mi vieja no quiere Que guarden a su casa Ella dice que este es el día De mañana a la llana Yo todavía no estoy hecho Hombre pa' coger esa Dice que son malos pa' que Un fugitivo ante los ojos de ella Veo que Y anoche vi caerse un par de frenes Falta un feeling Para hacerte feliz Rantas de plata Pa' ponerte a vivir DJ Emanuel Pasacran Chendo Mati Love, 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 love El ciclista del amor Con el ciclo Y rástalo hoy En un nuevo ritmo On the ground En tu casa on the ground En tu radio on the ground On the ground Falta un feeling Para hacerte feliz Para hacerte feliz Rantas de plata Pa' ponerte a vivir Para ponerte a vivir Falta un feeling Para hacerte feliz Para hacerte feliz Rantas de plata Para hacerte feliz Para hacerte feliz Para hacerte feliz Para hacerte feliz Mi almohada también fue testigo y sigo bajando todo el martillo. Las paredes de mi cuarto de nuestro amor fueron testigos de todo lo que viví contigo. DJ EMANUEL MASACRANDO Recuerda que antes de amantes fuimos amigos compartidos. Y en tu vida yo soy mucho más que un simple marido. Te sientes enojada, molesta conmigo para echarse a la herida. Tú tendrás tus motivos. Lamento el pasado, todo lo sucedido. Ya que me conmigo y del mundo hago testigo es que sube mi marea Me siento confundido. My block. Donde solo es huma y es nog, donde hay puro rostro serio solo hay caras rough. My block. Selva de cemento me tiras de tiro y te mueres en cualquier momento. My block. Donde solo es huma y es mof.. Donde hay puro rostro serio solo hay caras rough. My block. Selva de cemento me tiras de tiro y te mueres en cualquier momento. Una fusión natural, ¿quién dijo que no iba a pasar? Que se junta la toma en la social y se siente jatatatatá No me preguntes cómo está el tamzán, ¿quién dijo que no puede pasar? Que se junta la toma en la social y se siente jatatatatá Mira esa girl, tan bonita, tan preciosa y yo le quiero dar el don Mira esa girl, tan bonita, tan bonita, tan bonita Álceme la mano, las que no son señoritas, ey Las que se sienten cien por ciento latinas Todas las nenas son lindas, todas las nenas son ricas Pero hay unas que son cien por ciento adrenalina Quieres la girl, que me quiere y que me ame Y que me diga porque a mi solito y que son pa' mi Oh, 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 oh Make it money, ya debes decidirte Make it money, ya quiero desvestirte Make it money, make it money Oh, 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 oh Make it money, ya debes decidirte Make it money, que quiero desvestirte Make it money, make it money, make it money Quiero decirte tantas cosas Dormir contigo en una cama hecha de rosas rojas Decirte cosas al oído Tocan la puerta mami, creo que es tu marido Y decirte tantas cosas Bañar tu cuerpo en vez de abusar mariposas hermosas Decirte cosas al oído Tocan la puerta mami, creo que es tu marido Nena, nena, no me importa si eres ajena Quiero pasar contigo la noche entera En vela, en vela, viendo tus ojos que mi alma la quema Sintiendo el calor de tu piel color canela Y el aroma de tu pelo avena Imagínate que te escotan la arena Chiquita con la salsa en casa Vela bandida Ay, son las cinco y yo despierto como Robocop Tío fue, fue en el party y también popopop Y una nena que quiere le de mi Lollipops Seguimos amaneciendo y todo está bien Mi mano va bajando, ella dice no, no, no Dice que me porto más, no la he tratado a fuckop Busco ranta la vesilla y vi que es pocotón Ay, me le fui despidiendo y todo está bien Dile al cuate que no apague la bocina Cuelo suave, compa, que voy pa' encima Cholitín también va pa' la tarima Y esto no termina, nene, no termina Pasa, pasa, está bailando, culi, tripa, tripa Tólo frené, ruleando, feeling de, tripa, tripa Chelo maté y también va pa' la tarima Y esto no termina, nene, no termina Y esto no termina, nene, no termina Y esto es el que dijo que te iba a ser fácil Y mandale un respeto al vacil Y a la colla y a mi tropa la saci Y a la niña, ya no había un taxi Tomiendo con lo suyo en una palma Sábado hecha calería Los frenes desde hace tiempo me lo pedían Que sacara una plena que hablara de maleantería De todo lo que se está viviendo Rantan Janstería Aquí no vimos porquería Y tu viejita te decía Aquí no te llegando tarde, menos de día El hueca vivo en la calle Y te lleva la policía Si algo te pasaría ¿Quién más que ya te lloraría? 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 Cuando yo estoy estresado, vengo al bar Boulevard, te veo bailar Siempre la paz interna, cuando yo estoy estresado Bienvenidos al bar Boulevard, en la calle de los corazones rotos Donde el diablo dejó sus zapatillas, la stripper dancing de la noche, éxtasis Menú del día, nicotina, alcohol y sexo Como un plato fuerte, chicas que huelen a pólvora Por favor tomar asiento y disfrutar el show, rástalo ya no controles Cuando yo estoy estresado, vengo al bar Boulevard, te veo bailar Siempre la paz interna Cuando yo estoy estresado, vengo al bar Te veo bailar, y siento la paz interna Te prometí que tú te irías conmigo, a un lugar lejos de aquí Solo le falta que el cajero diga sí, y tú te vas con el ki Cuando tú bailas de grebe dinero, todos se perean por subir de primero Es como el regalo, es como el regalo Los baño en ti, las nenas cambian, el gasto mismo en la calle cambia Una bella que el cajero diga sí, y hacia el alta y maquineando como llenar la baila Y encima, dos, tres, aparatos, encima, puro tema Sí, 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 sí Este es dedicado para todos los menores Heroístas, infractores y sumadores Aquellos que llevan fuego en sus corazones Aquellos que siguen órdenes de superiores Marianta, asesinos, asaltantes, ladrones Todo antisocial, graduado, con honores por ajena Si ella lo que tiene, su razón es mío Este es un marido, porque la secreta de Si la pongo en cuatro, se parte en dos Y si la pongo en cinco, se parte en cien Si ella lo que quiere, lo que está en mi pantalón Y no el de su marido, porque es mi secreta de Ella dice que está de, desde que se le murió Ante ayer, que de eso ella no quiere saber Y no lo puede entender No le da placer a su mujer Como yo la conocí, les contaré Ayer en la disco vi una mujer Tenía unas lindas piernas y un pretty face No sabía nada de ella y todo quería saber Así que me la acerqué y le pregunté ¿Cómo está mamacita? What is your name? Me respondió que te importa y luego se fue Yo le insistí, me le pegué Y al final de la noche, su beautiful day Y si la pongo en cuatro, la parto en dos Y si la pongo en cinco, se parte en cien Ella lo que quiere, lo que está en mi pantalón Y no el de su marido, porque dice que está de, desde que se la pongo en cuatro Se parte en dos Y si la pongo en cinco, se parte en cien Ella lo que quiere, lo que está en mi pantalón Y no el de su marido, es mi secreta de Por lo marido, soy prisionera Sobre los campos de la dulce primavera ¿Qué diferencia cuando me enamoras? Cuando tú me engañas Cuando tú me engañas Cuando me ilusionas Yo estando en tu cama Ahí todo mejora ¡Ey! ¡Dulce puro! Por lo marido, soy prisionera Sobre los campos de la dulce primavera ¿Qué diferencia cuando me enamoras? ¡Oh, oh! Cuando tú me engañas ¡Oh, oh! Cuando me ilusionas ¡Oh, oh! Yo estando en tu cama ¡Oh, oh! Ahí todo mejora Créelo que sí ¿Por qué? Vuelves a decirme en mi cara Que de él estás enamorada Y aunque ya no lo amas Dices no cambia lo que tienen por nada Vuelves a decirme en mi cara, cara Que hasta sigues engañada por él Y aunque ya no lo amas Dices no cambia lo que tienen por nada Sobre los campos de la dulce primavera Y tú te enamoraste sola Sola, señora ¡Hola! ¡Hola! ¡Casta! Enamoré Enamoré ¡Ey! ¡Wa! 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 Enamoré Enamoré DJ Emanuel Masacrando Yeah 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 Reggae Reggae 1-1 Reggae 1-1 Reggae 1-1 So reggae So reggae So reggae 1-1 Reggae 1-1 So reggae 1-1 So reggae Tú me dijiste que solo era un grube Y tú te enamoraste sola Sola, señora Como las olas del mar, pasatiempos de semanas, minutos con pocas horas Hola, señora Hola, como tú estás enamorada, tú estás ilusionada, tú no estás obsesionada, tú estás encaprichada, tú no quieres a nadie, tú no quieres nada, no te quieres a ti misma y ni siquiera a tu mamá, utiliza a todos los hombres como jueces sexual, te gustas a la gente sufrir y llorar, dices querer recuperar nuestra linda amistad, conmigo te equivocaste mamacita, que tocas la puerta de mi corazón y dices que te vas, vete lejos para no verte jamás, ves las cobijas de mi cama, preguntan dónde estás y la verdad, no las quiero decepcionar, tú eres un bien, bien, que me hace tan mal, una droga adictible a nivel emocional, como la esquizofrenia, poseer de más allá, en mi mamá y la, en mi guía espíritu se te ven, dicen que ellos son gangstas, viven con mucho exceso de confianza, y le dan los chiles a partir de la puerta de mi corazón y asegur.. Queses. DJ Emanuel , masacrado Y DJ Emanuel, brutal �v driver en ang estrope smoking en ang estrope kart en ang estrope eso ya tú lo sabías horrible timer horrible timer aquí les voy a tranquilo dicen que ellos son gangstas Viven con mucho exceso de confianza Ah, ah, déjala que sienta el plomo Ay, 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 eso no se cura Como el curio cromo Ay, 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 ay Me dicen que ellos son young stars Viven con mucho exceso de confianza Ah, ah, déjala que sienta el plomo Ay, 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 ay Que se haga el idiota a su modo de grita Ay, ay, ay Vengo a enseñarte para que te puedas instruir Y aprendas a vivir sin tener que hablar de mí Que tu cizaña no me hace mal a mí Pero tampoco te hace un bien a ti Y entenderás que no eres mente para mí Y al igual que un rasta aprendí a vivir feliz Pisa en la flop, ampis Gusto o no gustes de mí Escucharás de mí cuando estén y muéstrame el camino Que guía directo hacia tu ombligo Brutal Muñeca, no no hagas tus maletas DJ Emanuel, masacrando Ven y muéstrame el camino que guía directo hacia tu ombligo Un placer jamás sentido Que yace dentro de ti escondido Me llevas a un nivel muy exigido Y al mismo tiempo me haces sentir querido Me haces lucir como un niño Me haces lucir como un niño Y me haces mucho perdido Así como un auto sin gasolina no puede roder Un guay como yo no puede estar sin fumar Así como unas fiestas aburridas sin guiar Un guay como yo no puede estar sin fumar Así como que fuera del agua no puedo estar Un guay como yo no puede estar sin fumar Así como sin music no se prende el downside Un guay como yo no voy a estar sin fumar Ok, ok, ok Solamente un bate que si no lo tratas como un mami You love me, I love you, I love you, you love me El we es mi sex a fin Cuantas veces te tengo que decir Que sin el we yo no puedo vivir Así que no me vengas con esa buchi Si no te gusta entonces dale de aquí Yo quiero saber que se va a cansar Yo de fumar o tu de criticar Sigue conversando, sigue observando Que mientras tanto yo estaré fumando DJ Emanuel masacrando DJ Emanuel